Cuestión del consumo de drogas ahora se vino muy relacionada con todo lo que es salud mental porque lo que viene a dejarnos esto es mucho estrés, depresión, ansiedad que lo vimos por toda la incertidumbre que generó y esta incertidumbre de no saber primero todo lo que la enfermedad como tal iba a ocasionar a quiénes iba a enfermar y de qué manera iba a actuar Punto número dos, el que tuvimos que cortar de tajo todas nuestras actividades quedarnos en casa y luego no estamos preparados para quedarnos en casa, tener lo necesario y segundo que muchos vivimos en situaciones de hacinamiento hacinamiento de no tengo un espacio propio y lo tengo que compartir Y el otro punto es, y ya no es solamente eso, ahora es tener que compartir con la familia que no estoy acostumbrado a hacerlo, ¿no? Si no tengo un espacio y luego aparte todos estamos en el mismo espacio al mismo tiempo eso genera un caos, genera una situación muy complicada ¿Qué generó? Lo primero que brincó fue la situación de violencia y de buscar espacios o de buscar formas para sacar todo esto ¿Por qué lo digo? Porque finalmente quien no consumía con todos estos factores y todo esto que se fue dando empezó a ver la posibilidad del consumo porque además acuérdate que esto va muy relacionado con la ociosidad con el no tener nada que hacer, con el no tener hacia dónde buscar y hacer cosas y entonces si además lo tengo en la mano y si además en mi casa se da el consumo de alguien pues obviamente si hay un consumo, quien consume, se elevó